¡Hola, muy buenas! Bienvenidos a Gugner Games, otra noche de White Knight. No sé si estáis ya en el capítulo final. El sótano tampoco es que quede mucho que explorar, a no ser que haya una caseta del guarda o algo parecido. Pero bueno, el sótano reservarlo para el final. El guard queda más mal a Warion. Creo que he visto un fantasma. Vamos a ver si viene hacia aquí. Está vibrando, está vibrando. No iba a ser tan padre. Cago en la leche. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues es que me va a ser tan fácil! Cuidado, cuidado. ¡Fuera de vista! No sé si es una silla para guardar. Sí, vale. Por cierto, he estado mirando los vídeos, ya que, bueno, las últimas partidas sí que he estado leyendo los escritos, pero para ir rápido en otras ocasiones no. O sea, que me faltaba leer los escritos que hemos ido encontrando. Las esposas conservaban aún restos de sangre seca. Es probable que las víctimas se resistieran violentamente. Traté de no imaginar lo que el lobo podía haber hecho con ellas. Bueno, que bueno, que os estaba diciendo. Y, bueno. Dependiendo de lo que vaya saliendo ahora, quizá hago un pronóstico. Aún quizás pronto. Hay cosas con las que he dudado mucho, pero hay otras cosas que pienso y digo, hmm, tendría sentido. No sé, eso sí me da la oportunidad de decirlo. No sé muy bien ahora esto. Parece el gas, pero no tengo ni idea. Bueno, estemos viendo. Sigamos el rastro de sangre. Otra. Lo que sabes que antes hay que activar algo, no sé. Y luego son llaves de paso. Ah, por unas cajas no iba tan bien. ¿Es una pierna amputada? Yo diría que sí. Coño. Seguro que no funciona la bombilla, pero bueno, vamos a probar. Me cago en la leche. No, no, no. Debe acercar más. ¡Ja! Uf, eso va que funciona. Amigo. Sí. La sangre de la luna. ¿Qué dices? Vale, esto sí que lo acabo de entender. Vale. Está riendo un poco el cilio. Esto quizá me reafirmaba, ¿sabón? Este es de agua. ¡Hombre! Quizá ahora las otras se funcionan. Bueno, voy a decirlo ahora. Espera un segundo. Este es de... Serena. Me despierto. Me despierto de un dormitorio que no había visto nunca. Una señora alegra mayor está haciendo punto en una esquina. Me dice... Llora y supéralo, chiquilla. La vida sigue. Me pongo la mano en el estómago y lo comprendo. Me lo quitaron. Todo cuanto hay en el mundo parece desmanarse súbitamente a mi alrededor. Estoy en Rockford y Benoist. No puedo más. No tengo dinero. La anciana deja que me quede unos días más. De todas formas, le han pagado por ello. No me cuenta nada, pero ya sé lo suficiente. Cuento un trabajo de camarero en un restaurante de poca monta fuera de la ciudad. Quiero cantar, pero de mi garganta no sale soñido alguno. Sin embargo, tras un tiempo no me quedan lágrimas. He estado llorando demasiado tiempo. Yo no puedo llorar más. Ni por mí, ni por el hijo que nunca tendré. Pero una cosa es segura. Volveré a Nueva York pronto. Por favor, parece que hay que quitar a un niño. Ah, bueno, un peor. Ah, esto es mejor. A ver, un segundo. Me obsesionaba la visión de su herida. Hacía cuanto podía por llegar a ella, pero el asesino se me adelantaba. ¿En qué realidad? La vida de Selena era como un recuerdo que se repetía una y otra vez. Los recuerdos pueden morir. Voy a decirlo, por si acaso acertara y luego nos sorprende al final del juego, os recomiendo, para que no parezca un spoiler, que pongáis ahora el volumen en silencio, 10 segundos. Pero voy a decir que nuestro protagonista es William Bessler. Ahí lo dejo. Luego os acierto, no, ya diré por qué me lo parece. Aunque si fuera así, creo que ataría a buscabos fácilmente. Hay cosas que aún no me cuadran, pero hay otras cosas en las que pienso y, como os digo, tendría sentido. Ya veremos. No tenía corriente, no tenía corriente. Los recedores coincidían en las partes que estaba activando. Vale, ahora sí tendría que ir a por las llaves. Aunque la caldera no funcionaba, todavía emitía cierto calor residual. Había sido utilizado durante el día, de modo que podría activarla. Me quedé una víctima. Bueno. 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 Debe ser otra. Bueno. Bueno. A parte el sistema requerido para dar corriente a todo. Vamos a activar las llaves primero. En teoría las había abierto. Vale. Menos mal. La otra estaba... Un susto me ha dado la cabeza esta. ¿Dónde está la laguna? Vale. 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 Bueno, parece que va bien. No sé si he visto. Ah, muere. Cuidado. Ah, vale. El tablón es donde hemos visto a Selena. Vale. ¡Toma! ¡Toma! No sé, la otra zona. ¿Qué? ¡Guau! ¡Qué lugar va a seriestro! ¡No voy a pasarle! ¡Vamos a ver si esiestro! Me parece presentar una colección de elementos alquímicos. Vale, imagino que... No sé, ese mural... No sé. Estaba usando a mí para escribir su historia. En mi cerebro. Con una cinta de sangre y oscura. Sus botones y ese mural deben estar relacionados, imagino. Serena, no te imagino. No puedo. Tiene que haber alguna luz... No. Bueno, guardemos primero. No. 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 Iniciación, asesinato Ya no sé para qué haría William los rituales Para la fertilidad de Celera Para librarse de su madre Qué gollo con eso Vale, vale, vale Ahí está Ya lo pillé yo Espero tenga un orden en completo Bueno, círculo con puntito Símbolo de la mujer Calavera Buen momento para que se haya apagado Seguiré el rastro de sangre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mierda Mierda Además que la luz no me deja ver la sangre Mierda 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 Se me está ganando las cerellas Te callas ya, javeler Aaaaah Mierda Seguimos la sangre Yo estoy dando vueltas Estoy perdido Do you love me? Mierda 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 La sangre va hacia aquí Me repite lo mismo al mismo sitio que paso Do you love me? Do you love me? ¿Vamos por aquí? ¿Vamos por aquí? ¡Jur, jur! ¡Qué derroche! ¡Jur! 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 ... ¡Jur! 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 ¡Que yo! hostia estoy por encima joder no sé qué es pero hay un camino por abajo cuesta de discernir esto ¿por qué puedes hacer esto? Sigo dudando yo, pero Va a depender de que nos enseñara al final No veo nada No sé dónde ha salido eso ahora Vale, esta es la parte de arriba Vamos a subir No vamos a ver nada Hay una sombra No hay interacción Qué buenos botoncillos esos, a ver No hay interacción No hay interacción No hay interacción Ah, vale Buah, pero a ver cómo hago yo Creo Este Para subir Vale El símbolo También está ahí en la puerta De la Frodita Me encanta que me venga la solución Siempre a la primera El problema Es que el problema más absurdo Nunca me viene a la primera Al menos no hay fantasmas Por si acaso Por si acaso Ah, menos mal que he guardado aquí Voy a correr como un bellaco No veo, lo veo No veo, lo veo No veo, no No, 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 no. Se ha tocado. ¡Oh, la madre! ¡Has parió! ¡Oh, qué he dado el infarto! Y aquí moría. Hola. I knew it. The scent of blood in the air. It was hers. Anger was growing in me. Thinking about William stabbing her with a blade. But it wasn't over yet. Oh, no. I was going to save her. It didn't matter where the wolf would hide. I... would skin it. A la fuga. Apoyada y perdiendo mucha sangre, Selena tenía aún ese miedo animal que la hacía más fuerte. Ella huía y yo estaba con ella. Escapábamos de la noche, pero la noche seguía tomándonos la delantera. Y lo peor estaba aún por llegar. No sé, sigo dudando, pero... A la vez. Es como si se reafirmase. Hostia, el cubo que tiramos desde arriba al principio. Con cerillas. Con hacha y puñal. Bien armados. Saber para qué. ¿Qué era esto? Ah, vale. Así más tiene un significado. Era un camino a través de la oscuridad. Vale, por favor. Vamos al cuchillo. Vamos al cuchillo. Espera, 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 espera. Digo yo que debe haber alguna pista. Ah, no. Quita, quita. Vaya, por Dios. Vale, la figura es igual a la de la roca. Hasta ahí llegamos. Las paredes también tienen. Tiene que caer alguna referencia, ¿no? O sea, igual lo meto ahí otra vez. Que putada que se me ha quedado desactivado aquí. No veo referencia de mierda. Encima hay una lura en medio. Es que no sé yo los símbolos que hay que poner. O sea, la luna. Y la luna esta. A ver. Los números es que no se me pinta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? no tengo ni idea de que acabo de hacer si ha habido un ruido diferente pero no tengo ni idea a ver si va a ser acústico la cosa ahora la luna es como la de aquí sale el 1, el 2, el 3, 4, 5 mierda como esto tenga un orden en concreto la jodimos o sea es triángulo con un palo signo de prohibición luna el de venus y un triángulo sin palo el de venus le hemos dado bien parece que si el problema es si tenemos un orden en concreto aquí está el triángulo por el palo hay dos con un palo pero uno traspasa y el otro no no, espera vale, le hemos dado el correcto no me gusta esa música tú no tú sí queda uno trol ahí está de verdad que el de la piedra o sea, vale, el resultado sí, se entiende pero encontrar lo de la piedra bueno al menos os habéis quedado con la imagen yo no veo referencia pero aquí os lo dejo poner, o sea pulsar los peldaños que coinciden con los números de la luna de la luz de la luna del suelo se ven el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y esos son los símbolos que coinciden o sea, el resultado se entiende lo que no sé yo es cómo llegas a esa conclusión girando, girando, girando porque claro, los números no están ni situados como el de un reloj es que hay idea ni bajolera bueno es que no veo ninguna referencia no me jodas que quedará otro capítulo no me jodas no me jodas sea spray moist soil planta pues eh, nos vemos en la próxima partida un saludo y a cuidarse y a la cual es que no se entiende yo no me jodas yo no me jodas no me jodas yo no me jodas